Cantemos en la vida, basta concesión. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María, son siempre los niños. Amén. Amén. Santa María, madre de Dios, prega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, madre de Dios, prega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Modena de la muerte, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, madre de Dios, prega per nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, Santa Bernardita, Lourdes, Santa Bernardita, Nuestra Señora de Lourdes, Santa Bernardita, Ave María, a mí, a mí, ave María. Yo soy la hermosura que adiós contigo, yo soy toda hora en mi concepción.